Muy importante este proceso que estamos viviendo y requiere de todos nosotros un salto de confianza, un salto al vacío realmente porque es un cambio constante, conciencial el que estamos viviendo y en estos momentos se requiere de nosotros este salto al vacío. ¿Qué significa exactamente saltar al vacío en términos de confianza personal y espiritual? ¿De qué te estoy hablando? Bueno, generalmente nos movemos con muchísimo miedo a todo lo desconocido. Saltar al vacío es de hecho una metáfora superpoderosa que describe el acto de entregarse por completo a pie juntillas sin saber a dónde voy ni qué hago, pero teniendo la fe y la certeza absoluta y la confianza, confianza en la vida y en uno mismo de que lo que suceda y venga estará perfecto. O sea, es tener la certeza absoluta de que lo que ocurra después estará en perfecto orden divino. Y esto es muy difícil porque normalmente el ego y el apego a todo lo conocido nos cohibe, nos limita y nos hace querer tener el control de toda situación. Entonces, esto se dice fácil, pero es algo que cuesta muchísimo trabajo y además, bueno, no nos va a quedar de otra que aprender a hacerlo. Hay un cambio en la energía, hay un cambio porque estos planetas que estaban de forma muy pesada, pues ahora Plutón entra directo y se pone durante 20 años en acuario y entonces esto trae una energía completamente diferente que no hemos vivido nunca, que no sabemos cómo funciona en nuestro día a día y que no va a funcionar si nosotros no nos soltamos de los viejos patrones y los modelos que ya han quedado atrás, que hay que liberar, que en este término de mes lo que nos está diciendo la vida y todo lo que está fluyendo es ya suelta todo aquello que ya nos sirve Gracias. 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 Gracias.